La pregunta número 24. ¿Estaría dispuesto a impulsar una reforma constitucional con la finalidad de cambiar el modelo bicameral por unicameral? ¿Y por qué? Mira, la gran mayoría de los países de América Latina que yo he tenido la oportunidad inclusive de interactuar son unicameral. Y nosotros, un grupo como de seis diputados, que éramos asambleístas en el 2006, en el 2010, nos atrevimos a hacer el planteamiento y no hubo forma de que eso se consensuara. Es más viable, es más económico, es más digerible si se quiere un congreso unicameral. Lo que pasa es que nosotros queremos invitar todo de Estados Unidos y en Estados Unidos las cosas han dado resultados porque allá hay institucionalidad. Yo creo que esa parafernalia, esa parafernalia que nosotros tenemos de un discurrir para aprobar una ley, que tiene que ir a una cámara, que tiene que tener dos lecturas, que tiene que ir a la otra, que si le hacen una enmienda a la otra tiene que volver. Definitivamente eso debe pasar. Nuestro país debe ser más flexible en las instituciones y esa es fundamental. Yo me identifico plenamente con un congreso unicameral porque la tendencia es a que se puedan manejar las cosas con mucho más sencillez y el nivel de gasto, que a veces es altamente superfluo en esas cámaras, se reduciría en un 75% con dinero que haría tanta falta para usarlo en otros niveles de desarrollo. Estoy plenamente de acuerdo en que nuestro congreso sea unicameral y ojalá que sea pronto porque no puede ser para mañana.